Hola amigos, ¿cómo están? Les cuento que hace algunos días el artista callejero mundialmente famoso Banksy realizó una de sus obras en la ciudad donde vivo, en Redding, Inglaterra. Justo en las paredes de la prisión de esta ciudad y estoy muy intrigado por ir a verla. Y quiero que ustedes me ayuden a calificar si realmente es un artista o no porque hay un debate bastante intenso sobre este artista callejero y quiero que ustedes me den su opinión. Así que, de todas maneras, miren, aquí arriba les dejo un link para que chequen uno de los videos que hice sobre este artista justamente y bueno, vamos a verlo, a ver qué tal. Te cuento brevemente, Banksy es un artista de arte urbano británico. Es una persona que vive en el anonimato y hasta ahora no se sabe oficialmente quién es. Este artista es muy polémico ya que para algunos críticos de arte lo que realiza Banksy no es realmente arte, además de que algunas de sus obras son protestas políticas y sociales y a más de uno puede llegar a incomodar. Por cierto, actualmente sus obras pueden ser subastadas por millones de dólares. Esta vez realizó una de sus obras callejeras en la prisión de Redding y al llegar al lugar no sabía en dónde se encontraba este graffiti. Pero solo faltó ver un grupo de personas reunidas para saber en dónde se encontraba. Todo parece indicar que Banksy realizó esta obra como forma de protesta pues resulta que aquí se encuentra la vieja prisión de la ciudad. Ahora el gobierno quiere venderla para que ahí se construyan edificios. La gente de la ciudad no quiere esto porque es un lugar con valor histórico. Justo aquí estuvo preso el famoso escritor inglés Oscar Wilde que fue encarcelado por su homosexualidad durante dos años. Entonces Banksy en este graffiti muestra a un preso escapando pero la cuerda con la que escapa está hecha de papel que va saliendo de una máquina de escribir. Esta es una clara referencia a la escritura como forma de escape. La pregunta es, ¿con esta obra en la pared el gobierno se atreverá a vender la propiedad? Ya lo veremos, pero sin duda esta obra eleva el precio de la propiedad. Al lado de la prisión de Redding se encuentra una de las abadías más antiguas del Reino Unido. Imagínense, tiene de más de mil años de antigüedad. Y hay varias cosas interesantes de este lugar. Aquí tenían guardada la mano del apóstol Santiago, que fue un discípulo directo de Jesús. Actualmente ya no se encuentra aquí. Pero le hicieron estudios a esta mano y sí, efectivamente es una mano momificada. Y bueno, de regreso a casa pasamos por el antiguo cementerio que está ubicado justo en el centro de la ciudad. Literalmente uno pasa por en medio de las tumbas. Está de miedo pasar de noche por este lugar. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda si te gustó este video dejarme tu like, suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos. Y ya lo sabes, nos vemos la próxima.